Y como lo ha prometido desde Audaque está nuestro invitado especial, que es más que especial, porque en el cumpleaños de Ibagué pues teníamos que tener a un gran ibaguereño que nos representa no solo a nivel nacional, también internacional, Santiago Cruz, bienvenido a Cero X3 una vez más tu casa. Muchas gracias, un abrazo a toda la gente que nos está viendo y un gusto estar con ustedes aquí en Ibagué en la celebración de este cumpleaños tan especial de nuestra ciudad. Bueno, precisamente estábamos hablando que estamos en los cumpleaños de Ibagué y que qué mejor regalo que tener a Santiago Cruz, estábamos hablando de los regalos que cada uno le daría a la ciudad, por ejemplo, el de Santiago Cruz, ¿cuál sería? Yo le daría un chip nuevo a la cabeza de Caio Baguereño, que ese chip tuviera programado la fe en nuestras cosas, la fe en cada uno de nosotros, la fe en que en Ibagué se pueden hacer cosas lindas, eso regalaría a Ibagué. Y es que Santiago es muestro pedaciente de eso, de la fe que se puede tener, ha sido un ejemplo yo creo que para muchos muchachos, quizás del conservatorio, quizás que vemos en la tercera tocando con su grupo, con su chisca que le dicen más o menos, muchachos que quizás en este momento dicen, no, ¿será que sí puedo? pues Santiago Cruz es un Ibaguéreño también, muy vicioso, hay que mostrarlo, hay que decir, sí se puede, esos son los sueños que se pueden cumplir. Yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede, lo que pasa es que tenemos que cambiar muchas cosas aquí adentro de nuestra ciudad en ese sentido, en creer que sí podemos, en dejar ser un chiste para nosotros mismos, en dejar de ningunearnos nosotros mismos, de menospreciarnos nosotros mismos, invertir en las cosas locales, invertir en los programas locales, invertir en la identidad local, yo creo que eso es fundamental, y la música pues obviamente es parte de eso, ¿no? pero, hombre, digo, si yo pude, la verdad que se puede, ¿no? porque hay gente con muchísimo talento aquí en la ciudad, lo que pasa es que también uno empieza a buscar las razones y las respuestas afuera, y todo está adentro, hay que trabajar mucho, hay que escribir mucho, hay que cantar mucho, y ahí se va armando el camino siempre y cuando lo haga uno de la manera más honesta posible, ¿no? Bueno, pero hoy definitivamente, yo creo que también es motivo de sentirnos orgullosos, de ser ibaguereños, de ver el lado positivo, todo lo bueno que es bastante lo que tenemos en la ciudad de Ibagué, y por eso es que hoy vamos a estar, hoy viernes vamos a estar disfrutando de este gran concierto de los 466 años de la ciudad de Ibagué, ¿qué vamos a tener y cómo vamos a disfrutar de este gran concierto? Pues hermano, el montaje va a estar muy lindo en el estadio, tenemos armado un repertorio que va a recorrer toda mi historia musical, algunos detallitos de este nuevo disco que acabamos de lanzar, vamos a tener algunas sorpresitas con cosas muy lindas de aquí de Ibagué, y vamos a empezar el concierto con una linda canción de este disco que se llama Regreso, que tiene que ver con mi vuelta a Ibagué, con lo que me generó venir a Ibagué otra vez a vivir, y eso acompañado de unas imágenes muy lindas de la ciudad en la pantalla, y ese va a ser un muy lindo comienzo del concierto. Qué bien, yo ya quiero estar ahí, quiero estar... Ahí vamos a estar. Vamos a estar todos los ibaguereños disfrutando de este cumpleaños, hacerlo muy especial y demostrar que de verdad Ibagué, a veces creemos que Ibagué no es una ciudad grande, que es una ciudad de paso, que hay que salir de la ciudad para poder surgir, y el que un talento tan grande como Santiago Cruz decida volver a la ciudad y decir, yo aquí puedo hacer mis cosas, yo desde aquí puedo operar todo mi talento, pues creo que es una muestra más que fehaciente. Pues yo espero que así sea, y fíjate que yo contaba en una entrevista de radio, los hijos de mi esposa, los mayores, están escribando en un colegio aquí en Ibagué, y entonces uno de los compañeritos que no debe tener más de 13 años, le dijo al mayor de los hijos de mi esposa, digo, pero Santiago tan bobo, pudiéndose ir a vivir a cualquier parte, ¿por qué se viene a vivir a Ibagué? Y fíjate que lo dice un niño de 13 años. Ese es el kit del que estoy hablando, ¿ves? Ese, ¿cómo así? ¿no? Y seguramente lo dice porque lo oye en casa, ¿no? Yo no me vine aquí porque no tuviera dónde más irme, sino porque creo firmemente aquí se pueden hacer cosas muy interesantes, personas como Jaime y todo el equipo de Cero Estrés son muestra de eso, este emprendimiento del lugar donde estamos es muestra de eso, de fe en Ibagué, que incluso a veces nos falta a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Y es que definitivamente querer nuestra tierra, querer la ciudad de Ibagué, que trae buenos resultados. Acá tenemos en la mano el nuevo, lo más reciente de Santiago Cruz. Ya más adelante vamos a estar hablando sobre este álbum, porque mientras tanto nos vamos a conocer un poco más también de otra ciudad, también muy querida por los colombianos, Ecoparque de la ciudad de Cali. Así que nos vayan a despegar, te venimos con más de Santiago Cruz y Cero Estrés. ¡Gracias!